Buenas noches, un saludo de parte de la Secretaría de Cultura y Juventud de Pakatatiwa. Aquí les estoy mostrando que podemos encontrar fácilmente el score en internet. En la página de Barren House Music, buscamos Geology, nos aparece Geology, podemos escuchar. Así fue como quedamos la última vez, pues permítanme yo elimino unas cositas que había organizado, que son las que tengo que mostrarles el día de hoy. Aquí está, el tempo de la grabación mi está diferente a la de la grabación normal del piano. Ya la colocamos igual. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, entonces ¿cómo hicimos esto? ¿Por qué hicimos esto? Habíamos colocado todas las voces al mismo tiempo, pero obviamente no es así. Los primeros cuatro compases son la introducción. Está solamente el background rítmico y armónico. Entonces, a partir del quinto compás empezamos con las melodías. Entonces, pues aquí lo que básicamente es repetir. Entonces duplicamos lo que hacía la guitarra, duplicamos lo que hacía el bajo, duplicamos lo que hacía la batería. Esta obra es con fines pedagógicos. Es para que estudiantes de niveles muy básicos comiencen a tener la experiencia de interpretar una obra musical. Que al mismo tiempo, su nivel técnico e interpretativo se vaya mejorando. Bueno, pues básicamente son ocho compases de introducción. Y ahí sí empiezan las melodías. Entonces eso es lo que estamos organizando. Y la guitarra, entonces por eso las tengo que correr. flor de la bonita. Solamente... flor de la bonita. zumo... y... flor de la bonita, es. Creo que hay un error, hay un error por aquí, está un poquito corrido este fragmento de la guitarra, es cuestión de colocarlo exactamente en el tiempo que corresponde. Bueno, analicemos la guitarra, o mejor, la melodía principal que tiene. Pues propuse hacerla con la guitarra eléctrica, aquí en este caso. Empieza. Y empieza en la repetición de la parte A. En la primera pasada no se hace, en la segunda pasada ya como una manera de darle contraste a esa sección. Una obra puede ser muy sencilla, pero puede ser muy divertida y podemos utilizarla para incrementar nuestro nivel técnico e interpretativo, como les decía. Bueno, pues aquí también podemos aprender un poquito de estas herramientas tecnológicas. Las aplicaciones. Las aplicaciones. Más en la parte A. Gracias por ver el video. Ok, esa es nuestra sección A. Aquí la melodía, entonces les voy a dejar, les dejo las notas, notas reales. Claro está que como la obra está escrita para banda, pues lo vamos a hacer luego con los instrumentos de la banda. Aquí pues como ven la voz, la trompeta, el clarinete en la primera voz, en la segunda voz los saxofones altos, el corno francés, la melodía principal, la flauta. Escuchemos como lo hace Paula Martínez, directamente de Engativá, para ustedes. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.